Hoy el Ministerio de Educación confirmó la realización de la prueba CIMSE, aunque indicó que no iba a ser una prueba CIMSE como todos los años, por razones obvias, ¿no es cierto? Va a ser una especie de diagnóstico. Está con nosotros en teleconferencia Don Bori Figueroa, el expresidente del Colegio Profesor aquí en nuestra zona. Don Bori, ¿cómo está? Gusto de saludarle. Igualmente, buenas tardes. Un placer estar con usted. Queremos plantearle el tema de la prueba CIMSE que ha sido confirmado por el Ministerio de Educación, finalmente se va a realizar, digamos. ¿Cuál es la opinión del Colegio de Profesores frente a este tema? Bueno, una vez más el Ministerio de Educación toma sus decisiones en forma arbitraria, unilateral, sin consulta ni consensuar el tema siquiera con los profesores o con otras entidades. Nosotros creemos que esta prueba CIMSE la mantiene y la quieren hacer solamente por cumplir compromisos económicos que tienen con las organizaciones e instituciones, que son los que construyen el instrumento de evaluación y obviamente quienes toman este instrumento y posteriormente hacen su corrección. Esto demuestra una vez más que el gobierno, junto al Ministerio de Educación, no tiene ningún interés porque realmente nuestros alumnos y alumnas y jóvenes logren aprendizaje significativo. Porque si fuera así de esta manera que ellos están preocupados por la educación, tendrían en los canales abiertos tendrían las clases a través de la televisión, ya que el 98 o 99% de los hogares chilenos tienen un televisor en sus casas y ven los canales a lo menos abiertos. Si fuese ese el interés realmente que los niños y niñas y jóvenes de nuestro país quisieran que tuvieran aprendizaje, aprendizaje harían de esta forma. Pero sin embargo, la plata del CIMSE, como tienen compromisos ya con este tipo de organización y algunos compromisos seguramente lo más probable son por pagos y compensaciones políticas, es porque se mantiene esta evaluación. Pero no hay otro interés de que sea una evaluación de diagnósticos. Si ya todos conocemos los diagnósticos, todos sabemos la situación que está en nuestro país, cómo se hace todo este asunto tan burocrático que al final no logramos realmente ir al problema y al fondo del problema de la educación chilena. Pero usted dice que se está haciendo la prueba de CIMSE básicamente porque hay un compromiso del Ejecutivo, del Ministerio de Educación, con alguna organización específica, un compromiso que redundaría algún beneficio económico o que se hace sencillamente porque, no sé, porque hay que darle seguimiento a la estadística que se viene haciendo en los últimos años. Pero de qué estadística podemos hablar cuando ya se tiene claro las estadísticas. Ahora, el año pasado con el estallido social, el último proceso, el último tiempo, disculpa, no se hizo prácticamente las clases en forma normal como correspondían. Y son los chicos que estaban en tercero básico. Por lo tanto, ¿de qué contenidos o de qué aprendizaje significativo estamos logrando? Partimos este año y prácticamente no alcanzamos a tener clases y vino esta tremenda situación, la cual no tiene a todo el país y al mundo entero, en una cuerda floja, por decirlo de alguna manera, que no podemos salir, que no podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro, porque tenemos que tratar de, primero, salvar esta valla, que es una valla terriblemente complicada y que nos ha hecho daño y nos va a seguir haciendo mucho daño a toda la familia chilena. Yo insisto, esto netamente porque hay platas comprometidas con estas organizaciones que hacen el instrumento de evaluación, los que toman el instrumento y corrijen el instrumento de evaluación. Ese es el problema, porque si fuera por lograr aprendizaje los niños, esa misma plata, que es una porrada de plata, no me acuerdo en este minuto, creo que son alrededor de 56 millones de dólares los que se gastan en toda el CINCE, ¿por qué no lo hacemos en los diferentes canales de la televisión abierta para impartir las clases como corresponde? Ahora no va a ser igual en un 100%, porque obviamente los tiempos no dan para hacer el 100%, pero dos horas, un canal tomará de primero a cuarto básico dos horas por nivel, otro canal tomará de quinto, sexto, otro séptimo, después también en la encienza media, con los canales abiertos que van, creo que logramos suplir todas estas necesidades de aprendizaje que tienen nuestros alumnos y alumnas. Pero sin embargo, ellos insisten en tomar una evaluación, insisten en la misma evaluación docente, cuando no tiene mayor sentido hacerla este año, ¿por qué esto no se posterga para el próximo año? Da lo mismo un año más, un año menos, pero no da lo mismo en los aprendizajes de nuestros alumnos. Ahí está la gran diferencia. Yo debo decir dos cositas. Uno primero que TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, está con un proyecto, con un programa que se llama Profes al Rescate, que es un proyecto que encabeza en el CICAT la universidad y TVU, en donde nuestro canal está haciendo lo que usted señala, digamos. Son profesores de literatura, profesores de historia, que hacen clases basadas en el currículum del Ministerio de Educación y esas clases las estamos pasando al aire, digamos. Hay que decir que TVU está haciendo esas circunstancias. Ahora, para ustedes no cambia nada el hecho que sea una prueba, como ha señalado el Ministerio de Educación, de diagnóstico y que esa prueba no va a tener ninguna consecuencia para los establecimientos educacionales, pero usted, eso no significa nada, sencillamente no habría que hacerla, dice usted. Obviamente no, no hay que hacerla, porque en el fondo, lo digo, es gastar plata por compromiso, no porque realmente queramos medir en qué avance está de aprendizaje. Ellos dicen de la evaluación de la calidad de la educación, si eso jamás ha medido la calidad de la educación. Sí, pero ahora el Ministro dice que ahora no va a hacer eso, que ahora va a ser una prueba de diagnóstico, imagino yo, para determinar qué tan afectados resultaron los conocimientos de los niños durante esta época que no tuvieron las clases como Dios manda, digamos. Discúlpeme, pero creo que ese discurso no se lo compra nadie en el Ministro. Yo creo que ni él mismo se lo cree. Así que yo creo que él está hablando sobre situaciones para darle a conocer a la opinión pública. Y es más, incluso me atrevería a decir que los apoderados ni siquiera van a mandar en ese minuto que quieran hacer esa evaluación, van a mandar a sus niños a que participen de esta evaluación, porque es caer en un juego, en un juego que solamente les resulta favorable al gobierno conjuntamente con el Ministerio de Educación. Porque si estoy seguro, le preguntamos al Ministerio de Educación en este minuto que responda sin pensarlo. Defíname qué es lo que es calidad de la educación y nos acerca más de definir la calidad de la educación. Sí, usted apunta básicamente a la crítica de que el instrumento SIMSE no mide calidad de la educación porque habrían un montón de factores que no están considerados, digamos, en el concepto de calidad de la educación tradicional, que incluye no solo los aprendizajes en clase, sino que incluye otros temas como habitabilidad, como socialización y otros conceptos que son súper buenos y que hay que considerar, digamos, a la hora de medir la calidad de la educación. Yo coincido con usted en términos de que el SIMSE es un instrumento que está bien aporreado, por decirlo de alguna manera, digamos, porque le dan de todos lados, pero hasta ahora es el único instrumento que tenemos de referencia. A lo mejor igual que la PSU, si me lo permite el profesor, a lo mejor igual que la PSU tendríamos que pensar en de frente a revaluar y tener otro sistema que mida efectivamente la calidad de la educación. Un instrumento que, por cierto, creo yo, debería ser construido junto a los profesores y no contra los profesores. Así es, usted está en lo correcto. De hecho, nosotros lo hemos manifestado en reiteradas oportunidades que debiéramos hacer un instrumento de evaluación en conjunto para que mida realmente la calidad de la educación, que mida lo que realmente estamos entregando a la sociedad, qué tipo de personas estamos entregando a la sociedad, a los profesores. Y lo otro que también tiene que hacerse un diagnóstico pero muy acabado y realmente ver qué es lo que queremos formar de aquí a futuro. Porque las universidades actualmente están formando a los profesores de la misma forma como me formaron a mí 40 años atrás. Entonces, no hemos ido evolucionando de acuerdo a cómo va evolucionando también la sociedad. Y ahí hay que hacer cambio y hay que hacer una ingeniería pero totalmente radical. La prueba Simpsons se realiza habitualmente a final de año, ¿no es cierto? Sí, más o menos en el mes de octubre. Justo cuando fue el estallido social el año pasado y la evaluación docente a la cual deduzco por lo que dijo hace un par de minutos ustedes también se oponen, ¿cuándo se realiza? Esa se inicia... Ya empezó el proceso de la evaluación con todo esto del listado que llega del Minedu de los profesores que les corresponde evaluarse que cada cuatro años le corresponde a cada profesor. En el caso mío, yo me he evaluado tres veces, ¿ya? Después hay que ratificar ese listado y todo. Las condiciones que estamos hoy día no son las más adecuadas para que los profesores estemos rindiendo una evaluación docente ya que el estrés que tenemos hoy día el agobio que tenemos hoy día yo lo veo aquí en mi propia casa que bueno, en el caso mío yo no estoy tan agobiado con el trabajo, con los alumnos por la asignatura que yo hago. Pero por ejemplo, los profesores que hacen matemáticas que hacen lenguaje, teoría y ciencia le están exigiendo una cantidad de guía a los alumnos y los alumnos después tienen que retornar ese trabajo que se les da a la casa. Pero, oiga, yo escucho el teléfono de mi señora que también es profesor, los dos profesores hasta las dos de la mañana donde le están mandando las guías de vuelta ¿por qué? Porque en la gran mayoría de los hogares el único internet que hay a veces es el teléfono que tiene el papá y el papá llega a las ocho, a las nueve de la noche a veces más tarde y ya ahí los chicos en ese espacio tienen que aprovechar el teléfono del papá para poder hacer estos dos trabajos y no todos tienen o sea, los que tienen internet para estar en su casa para estar, por ejemplo, como estamos los dos hoy día conversando no lo tienen la gran mayoría de nuestros alumnos yo creo que un 5% a lo mucho puede que tenga eso el otro día en un nuevo programa del canal de ustedes un señor decía bueno, pero a los chicos se les entrega un notebook todos los años a los chicos de séptimo año y se les va con internet efectivamente va con internet pero por un año y al año siguiente es lo mismo que a los chicos del campo y aparte de este año le vamos a dar agua potable y al año siguiente no va a tener que volver al pozo no va a buscar sacar agua porque ya no lo financiamos o sea, a lo mejor el ejemplo que estoy dando pero esa es la realidad no hay otra y los chicos en muchas familias es el único computador que tiene y hay más hermanos incluso algunos que tienen en la universidad y ese mismo computador lo van usando en toda la familia entonces no es tan fácil por eso la mejor forma y si ustedes lo están haciendo los felicito no sé en qué horario no lo he visto no sé en qué horario lo están haciendo pero consígame señor director señor director avíseme el horario de profe al rescate y ahí se lo voy a contar adelante don Boris por favor porque eso es lo que se debe hacer es el deber ser eso es realmente ir al rescate de la educación y eso es entregar una educación realmente como corresponde a nuestros alumnos pero a través de internet y todo lo demás ahora los profesores ¿por qué no quieren se está pidiendo que por favor este año no se haga la evaluación docente en su mayoría ¿no? el 100% de los profesores en su mayoría porque están agobiados con este tema preocupados de apañar a nuestros alumnos de estar con ellos en forma virtual siempre haciéndole alguna cosita por ejemplo al día del alumno haciéndole algún vedito que se llama que el niño y las niñas y los jóvenes se sientan bien se sientan que sus profesores los consideran que sientan el afecto y el cariño que le tienen los profesores obviamente nosotros también echamos de menos a nuestros alumnos y queremos lo más pronto posible estar en clase con ellos pero para eso tienen que estar dadas las condiciones sanitarias como corresponde el profesor está todo el día trabaja más que cuando está en la sala en el colegio porque a la escuela va a un horario determinado después se va a su casa a las 6, 7 de la tarde es cierto la tarde sigue haciendo cosas para la escuela sigue planificando sigue corrigiendo pruebas pero hoy día estamos todo el día con esta de la guía revisando guía mandando guía haciéndole otras cosas entonces es más interesante el trabajo sí, claro debo decir obviamente que el tema de los profesores es bien particular de hecho sin pandemia sin estallido social los reclamos de los profesores que se llevan trabajo para la casa y que en la casa llegan a revisar las pruebas de los alumnos ha sido siempre así digamos y no está bien que sea así uno la verdad es que trabaja en un horario y debería volver a la casa y estar con la familia y esto yo coincido con usted don Boris se ha agudizado a propósito de esto del teletrabajo en donde pareciera que los horarios del trabajo ya se perdieron y uno está trabajando efectivamente y pasa en todo el mundo si pasa en todo el mundo si lo que pasa es que esto fue muy abrupto y no hubo una regulación a pesar de que tenemos ley de teletrabajo es una ley que aparentemente es letra muerta porque nadie está fiscalizando si efectivamente la gente está trabajando lo que tiene que trabajar en fin hay un montón de cosas que dice la ley que son complejas que no se están cumpliendo si mire profes al rescate para que usted sepa profesor le he hecho una miradita va a las 11 horas y a las 17 horas estamos viendo un pantallazo si tiene retorno pueden verlo ahí 11 a las 11 horas y a las 17 horas los martes y los jueves los martes y jueves a las 11 y a las 17 horas transmite TVU Televisión profes al rescate para alumnos para alumnos de kinder a sexto año básico los martes y los jueves para alumnos de séptimo a cuarto año medio martes y jueves ahí está esa información profes al rescate y además está la página son clases como usted señala profesor un profesor desde su casa desde el encierro desde la cuarentena hace una clase de alguna unidad en particular de algún ramo específico y la explica y la cuenta y tiene una pizarrita y la muestran y hay un proceso de edición y nosotros lo pasamos al aire eso eso es una iniciativa nuestra digamos iniciativa de nosotros somos el canal de la Universidad de Concepción y el tema educacional para nosotros es fundamental entonces por eso es que está esto del CICAT de la Universidad y de TVU Televisión de la Universidad de Concepción se lo quería señalar para que sepa y para que le eche una miradita es una buena iniciativa CICAT y Facultad de Educación por supuesto le quiero preguntar por el tema de que no hay regreso a clases cuando ayer habló me parece que una asociación de la asociación de pediatría que señalaba que de frente todas las clases iban a hablar para el segundo semestre usted cree que en julio vamos a estar en clase así como estamos lo veo difícil lo veo complicado porque en julio tenemos mucho frío y y a este a este virus le pavimentamos el camino con el frío así que lo veo más difícil lo veo complicado yo creo que la vuelta a clase si es que se hace yo creo que va a ser debiera hacerse ya en septiembre a lo mejor después de Fiatas Patria donde ya empezamos a tener calor y si lo vemos con los países europeos que están en una etapa de calor ya saliendo casi de primavera o a mediados de primavera están haciendo los retornos y volver a una especie de normalidad antes de eso lo veo complicado y creo que el currículo la parte del currículo eso debiéramos una vez que ya tengamos claro que ya están dadas las condiciones de poder ingresar a clase nuevamente ahí debemos sentarnos profesores ministerios y ver cuál es el mejor currículo que podemos aplicar de aquí al término del año porque yo creo que la primera semana obviamente cuando vuelvan los niños y niñas y jóvenes a los colegios tiene que ser una semana de que ellos se liberen liberen mucha energía se hagan otras actividades y después de una semana empezar a aplicar lo que es el currículo por las condiciones de encierro que están los niños entonces es todo un proceso de adaptación probablemente va a haber que priorizar qué cosas del currículo son esenciales en el año escolar porque si no pero definitivamente no se va a poder pasar todo lo que tenía que pasarse en materia usted tiene claro profesor si hay repitencia este año ¿no? entiendo que no y ha sacado un documento creo del ministerio en esta semana donde se van a dar alguna alguna situación yo creo que eso hay que verlo todo una vez que ya pase todo esto vamos a clase veamos las condiciones que están nuestros niños y niñas jóvenes y de ahí ver si se aplica o no se aplica una repitencia porque en el fondo aquí hay que ver qué es lo menos dañino para el alumno es que pase de curso o se quede un año más en ese mismo curso yo creo que hay que verlo de acuerdo a cada una de las realidades y eso es una conversación que hay que tener ministerios profesores y por supuesto los padres y apoderados que son una parte importante por supuesto ojalá se produzca esa conversación finalmente a nosotros nos ha costado muchísimo le comento encontrar representantes de los apoderados de la educación pública aquí en la región no hay una organización como este es el presidente o los directivos de la asociación de padres y apoderados como que no existe esa instancia y claro la idea es que este año no haya repitencia sería lo más lógico ¿no es cierto? porque claro el alumno no tiene la culpa de lo que está pasando digamos de que las clases no puedan dictarse regularmente y que cada alumno tiene condiciones distintas en su domicilio muchos de ellos probablemente con hacinamiento en las casas en fin es una situación muy muy compleja quiero agradecer el contacto con don Boris Figueroa el expresidente aquí en nuestra zona del colegio de profesores por esta conversación tan honesta profesor muchas gracias no gracias a usted y siempre disponible para todos los medios estás tratando de buscar el nombre de la apoderada que es representante un poco de como de la región se los voy a mandar después por interno en Guasá se los mando a ustedes para que tengan esa persona y se puedan comunicar con ella muy bien ellos han hecho encuestas incluso a sus apoderados para ver la situación que estamos viviendo el productor de esta jornada se va a comunicar con usted un ratito más y le voy a pedir los datos muchas gracias profesor ok gracias a ustedes que estén bien que estén muy bien ahí estaba don Boris Figueroa presidente del colegio de profesores en nuestra zona conversando sobre esta polémica decisión de realizar la prueba SIMSE el profesor Aporto ni siquiera cree que volvamos en julio dice que probablemente después de las fiestas en septiembre cuando ya haya más calorcito no sabemos es una incertidumbre no sabemos